Muy buenas gente que tal como estais? Bienvenidos un dia mas al canal Bienvenidos a un video de R6 En este caso un video super especial Un video que tenia muchisimas Ganas de hacer y hoy perfil Os lo puedo subir, lo he terminado y demas Y como digo hoy vamos a probar Este arma para la gente Que haya empezado a jugar R6 Desde hace poco no va a saber lógicamente Lo que se perdieron con esta SMG 11, esta SMG que tienen Los As menos Thatcher La tiene tanto Mute, la tiene Smoke Y la tiene Sledge vale, menos Thatcher Como digo que ojala que la tuviese Pues en este caso estamos en la operacion Green Sky vale, estamos en La temporada de Finca y Leon Como digo y en este caso Hoy vengo a enseñaros como Era esta pedazo De SMG como digo La mejor SMG, la mejor Arma sin ninguna duda En estos tiempos y aparte de que bueno En esta operacion la de Finca y Leon Como digo ya le habian quitado Esta mirilla Ako pero como digo El arma seguia teniendo El mismo año, la misma cadencia Y el mismo retroceso Este arma para la gente que no lo sepa Y como digo para la gente que haya empezado a jugar Al juego hace nada Incluso un año lo que sea Este arma literalmente Era la mejor SMG Que había en el juego Sin ninguna duda Mas que nada por lo facil que era Bueno, de controlar Tenia un retroceso como digo Muy minimo Era super facil de controlar Todo el mundo podia utilizarla Todo el mundo podia usarla a la perfeccion Como digo Cosa que a dia de hoy Ya no se puede hacer Lógicamente a dia de hoy Le han puesto una dificultad Mas alarma Que ahora darai mi opinion Si me gusta mas como esta ahora O como estaba hace unos años Como digo Sinceramente tenia un daño espectacular Que no se si se lo han bajado Por cierto No lo se Pero lo que mas se notaba Era el retroceso La verdad Y por eso quiero hacer este video Sinceramente Queria recordar Estos momentos que Bueno Era cuando la SMG Literalmente Estaba super nota Asi que nada Dejadme en los comentarios Cual era El momento En el cual Os gustaba mas Esta SMG El de antes Vale El de la operacion Green Sky Cuando tenia La mirilla Aco Que ya aquí Se la habian quitado O A dia de hoy Con un poquito mas de dificultad Y que bueno Poca gente Pueda utilizarla A la perfeccion Como digo Vamos a jugar una caza del terrorista Vamos a probarla Voy a daros Pues bueno Mi opinion De si me gusta Como estaba antes O como esta ahora Y vamos a probarla un poco Como digo Tenia bastantes ganas Asi que nada No me voy a entender mas Y ahora si que si Pasamos Con la caza del terrorista Let's go Vale gente Ya estaria por aqui Y antes de todo Diciros de que bueno Si me enrolla tanto En Bueno En Al principio Para introducir el video Asi decirlo Lógicamente es normal Quiero decir Este video la verdad Que tenia Unas ganas tremendas De hacerlo Y como digo Era necesario La verdad Y si veo Que recibe Muchisimo apoyo Vamos a seguir haciendo Con armas Que han cambiado bastante Entre comillas R4C Vamos espectáculo Hermano Literalmente El arma se va a cero Tiene cero recoil Eh vale Me vienen unos bombers Me encanta La verdad Ok Vale perfecto Espero que tenga la puntuación puesta Vale Porque la verdad Que no me quiero Pues Enfadar Cuando habian bombers Eh gente Cuando habian bombers Mirado Mirado Toma Bueno Bueno lo he dicho En este caso SMG11 Tenia cero recoil En este tiempo Por eso he dicho En la introducción del video Que todo el mundo Podia utilizarla Todo el mundo Sabia utilizarla Y como digo Todo el mundo Reventaba con este arma No Porque es que Literalmente La cadencia que tenia El daño que tenia Y sobre todo Eh Pues bueno El cero recoil Que es lo mas importante En este caso Es como digo Lo que hacia Que la gente Pues bueno Y fuese Una de las armas De las mejores armas Que hay en el juego Entonces Pues bueno La verdad que A ver Hablando un poquito Del cambio El cambio que le han hecho Y demás Opiniones Yo supongo que Queréis saber Pablo Que Como te gustaba mas La SMG Como estaba antes O como Esta ahora A ver Lógicamente Por diversión Me gusta muchísimo mas Como estaba antes Pero siendo realistas La SMG Como estaba antes En esta operación Como la estais viendo ahora Literalmente No se podía tener En el juego normal ¿No? Porque Es una SMG Que literalmente Va sola No tiene ningún tipo De dificultad Todo el mundo Puede utilizarla Todo el mundo Puede llevarla Y como digo Mata super rápido Y la verdad Que el cambio Que le hicieron Este De la subida De retroceso De recoil Pues la verdad Que lo veo yo Bastante Bastante bien Más que nada Para que El juego Sea un poquito Mas complicado ¿Vale? Y haya Muchísima menos gente Que realmente Sepa utilizar Este arma ¿No? Y que Tenga como Un poco más De dificultad Yo creo que Lo llevaron En el cambio Más que nada Por ese lado ¿No? Para que el arma Tuviese un poco De dificultad Y para que Haya menos gente Que la sepa utilizar Porque como digo Esta SMG Antes Literalmente La sabía utilizar Todo Dios Una persona Que acababa De empezar A jugar Sabía utilizarla Más que nada Porque Es que el retroceso Es que es nulo No hay retroceso En este arma Como digo Y es una auténtica Barbaridad ¿No? Yo la verdad Que antes Era menesmoke Por esto ¿No? Porque es que La SMG Literalmente Estaba Rautísima ¿No? Y la verdad Que bueno Muchos menesmoke Se perdieron Por eso Pero bueno Vamos a jugar En este caso Una ronda En defensa Vamos a seguir Hablando En este caso De esta arma ¿No? Que como digo La verdad Que es una gozada Poderla Volver a probar ¿No? Por como era antes Sobre todo Por el tema De la diversión Y los recuerdos Que me da El utilizarla ¿No? Así que como digo Vamos a pasar A una ronda En defensa En este caso Vamos a defender Con SMG Y vamos a darle Caña al Hesbo Y ya para acabar Este video Nos ponemos En el mapa De casa Cuando los mapas Se podían cambiar De día a noche Cuando las partidas Podían salir De día o de noche Acabamos este video En este caso Con esta caza Del terrorista Defendiendo a Ren En el antiguo Mapa de casa Y con la antigua SMG11 La SMG El chifusil Más tocho Del juego En esa época La verdad Esto pasó Pues hace dos años Dos años y medio Tres años incluso Y como digo Pues la verdad Que ya aquí Le habían quitado Esa ACOG Ya aquí Le habían quitado Algo bastante tocho Que tenía la SMG Que era súper normal Que en este caso Que se la quitasen Porque como digo Era un arma Que estaba rotísima La gente ya pasaba A un nivel más Y era Full Spawn ACOG Seguía estando Y la gente La seguía utilizando Hasta que hace poquito No hace mucho Pues la nerfearon La nerfearon Hasta llegar al punto De que ya Muy poca gente Supiese utilizarla Y como digo Me gusta el cambio Que le han hecho Recientemente A esta SMG Más que nada Porque le añade Esa dificultad Es decir Vale ¿Quieres saber utilizarla? O quieres aprender A utilizar este arma Al 100% Pégale muchas horas Ponte a jugar Con este arma Muchísimo Y aprenderás A utilizarla ¿No? A llevarla Mejor dicho ¿No? Entonces es lo que te digo Tío No sé Es una Es una locura La verdad Es una gozada de arma Era una gozada Como digo Yo era main smoke En su día Porque como digo Es que no No era No era ni medio normal ¿No? Este arma Lo que pegaba ¿No? Tenía 17 balas Pero 17 balas Que las podías tirar Del tirón Y es que Ni iban A donde tú Dijises ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Del tirón Bro ¿Sabes? Pero bueno Eso chavales Y ahora como estoy acostumbrado Claro A tirar el tema de ruáfaga Y demás Pues imagínate ¿No? Imagínate Imagínate Porque Vaya tela Bro Que maldita Que maldita locura Bro Literal Y aparte El mapa de noche Pues dime tú Lo que se nota ¿No? Voy a ver si tengo El 7.1 activado No Vale Pues le tengo que subir El volumen al juego Darme un segundo Voy a poner esto Para que se escuche Un poquito mejor Vale Ok Así que nada Chavales Dejadme abajo en los comentarios Como digo Que ya se ha parecido este vídeo Si os gustaba más Como estaba el arma Anteriormente A como está ahora O simplemente Bueno Os gusta el cambio Y os mola más Como está ahora ¿No? El tema de los humos de smoke Ya estaban cambiados Efectivamente Y bueno eso No sé La verdad que Este vídeo lo quería hacer Por recuerdos ¿Vale? Porque como digo Es una auténtica locura Y jugar Jugar esto Y jugar con este arma Y recordar todo Todas las horas ¿Eh? Porque yo ya os digo Que le he pegado Muchísimas horas A smoke Por este arma Y he jugado muchísimo Con smoke Por esta smg Y como digo La verdad que me apetecía Me apetecía hacer este vídeo Me apetecía grabarlo Y demás Y la verdad que Bastante, bastante Nice tío No sé Me mola bastante Vale Vamos a poner eso ahí Perfecto Nice Toma el escudo ¿Sabes? Sí Tranquilo chico Tranquilo chico Tranquilo chill Bro Muerto este Nice Que maldita gozada de arma Bro En serio Qué maldita gozada De arma tío Vaya gozada Joder A cuántos de nosotros Nos gustaría que esta smg Estuviese como antes Bah flipas tú Qué maldita locura tío A saber la última ronda En este caso Oh La penúltima La penúltima ronda Vamos allá tú Vaya tremenda locura Tío de arma tío Me parece una barbaridad Vaya pasada ahora Qué maldita locura Pero bueno Vamos allá Ven a va Penúltima ronda Como digo Vamos a darle caña Aquí los humos de smoke Como bien habéis visto antes Ya estaban cambiados Ya no era como antes Que el tema de Tirar C4 Tirar Humos de smoke Tirar Cualquier utilidad Cualquier cosa Era como súper amorzo ¿Sabes? Tipo aquí ya estaba cambiado Ya lo habían hecho bien Y ya lo habían puesto bien ¿No? Como era Así que bastante La verdad Vale Mordo También os digo Me molaría muchísimo Tío solamente Por diversión Ya tío Que los mapas Volviesen a A tener la posibilidad ¿No? De que te tocase En En oscuro ¿Sabes? De noche ¿Sabes? Molaría mucho Tío La verdad Molaría bastante Tío Vale Tengo un pavo aquí A la derecha Que me está subiendo ¿Dónde está? No me escucho El sonido está como raro Que susto Vale Hostia Ok Que como estoy jugando A otros juegos Últimamente La sensibilidad La tengo súper cambiada Y aparte Como esta no es mi cuenta Ni nada Tipo No tengo mi sensi ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Por eso Estamos un poquito más amorfos La verdad Y este Me viene por aquí ¿No? Nice Me mola No sé Los mapas de noche Son muy clave La verdad Mola mucho Que recuerdos En verdad El antiguo mapa de casa Tío No sé El antiguo SMG Flipas tú Como digo Podemos hacer muchos vídeos De este estilo Chavales Tipo La SMG12 También Antes estaba súper rota No sé si aquí Ya la habían cambiado Pero como digo Se puede hacer Se puede intentar La R4C Con ACOG Se pueden hacer bastantes cosas Que pueden molar bastante Sobre todo Para recordar ¿No? Esos tiempos Para la gente Que haya jugado Al juego Desde los inicios Prácticamente Sobre todo También Para la gente Que no haya jugado Mucho al juego Y que Haya empezado Ahora a jugar Para que se diese cuenta De como era antes El juego ¿No? Entonces Lo sé Yo creo que Por la top parte La verdad Que es muy positivo Me mola bastante Un poco más Si me matan Me encanta Por estar hablando La verdad Nos hemos quedado A nueve vidas Amigos Me mata Me ha matado Tío Justo me ha pillado Por atrás Así que nada Chao Yo con esto Voy a despedir Ya sabes que Bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Dejadme un comentario positivo En los comentarios Activad la campanita Para que os llegue La notificación De todos los vídeos Que vaya subiendo al canal Próximamente Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Os quiero chavales Chao Adiós